que dónde estoy me preguntan algunas personas bueno estoy en un sitio donde parece imposible no pero hasta hace 50 años aquí había mucha pobreza está ubicado en asia y me tomó aproximadamente unas 25 horas de vuelo desde mi amada colombia mi ex tierra llegar acá en mi familia y yo nos mudamos hace una semana a catar he tenido la oportunidad de salir de ver un poco cómo es esta belleza arquitectónica en primera instancia porque lo cultural eso es diverso eso es diferente que también vamos a tener la oportunidad de hablar sin embargo aquí lo que puedo ver y que ustedes también son testigos hay mucho talento de la mente de la mano del hombre que ha levantado esto con que con un regalo de dios que es el petróleo muy distante a mi amada venezuela que tiene aproximadamente unos 200 miles de millones más de barriles de reserva de petróleo y sin embargo pues esto no ha sido también aprovechado para su población en todo caso pues pasaba por aquí para mandarles un saludo y decirles que vamos a tener entregas periodísticas importantes en este país la sede mundial de la copa 2022 voy a estar junto a ustedes transmitiendo y empapando los de algunas cosas les mando un abrazo mi cariño de siempre para todos